santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén mis queridos hermanos hemos escuchado a lo largo de este día varios predicadores predicadoras que nos han hablado del poder del espíritu santo de lo que dios con su espíritu puede hacer en nuestras vidas eso está claro y entonces nos preguntamos por qué algunas personas sienten que ese mensaje del espíritu y ese poder del espíritu no es para ellos es como si algunas personas sintieran todas esas cosas tan bonitas que están diciendo son para otros son para la gente especial son para la gente espiritual o son para la gente buena pero mis hermanos la misma palabra de dios nos muestra que el don del espíritu santo es sorprendente y es sorprendente el don del espíritu porque obra en personas comunes mira en el libro de los hechos de los apóstoles tenemos numerosos testimonios del poder del espíritu santo obrando en personas que ni siquiera conocemos por su nombre vamos a dedicar los minutos siguientes vamos a dedicarlos a hablar sobre los héroes anónimos del espíritu espíritu ese podría ser el título de esta predicación héroes anónimos del espíritu porque vamos a ver que personas tan sencillas personas que ni siquiera dejaron su nombre fueron instrumentos poderosos del espíritu santo algunos apenas los conocemos por unos cuantos versículos todo lo vamos a basar en el libro de los hechos de los apóstoles y por eso te invito a que tengas muy cerca de ti tu biblia católica ten ahí la biblia y ábrela en el libro de los hechos de los apóstoles yo sé que hay hombres muy grandes que aparecen en los hechos de los apóstoles sobre todo destacan el apóstol pedro y el apóstol pablo de hecho el apóstol pablo ocupa prácticamente la mitad del libro de los hechos de los apóstoles y un poco más pero además de esos gigantes de la santidad hay una cantidad de personas en las cuales se manifiesta dios y es muy importante acercarnos al testimonio de estas personas y es muy importante conocer estos héroes que o son totalmente anónimos o son casi anónimos necesitamos conocer a estas personas porque dios nos va a mostrar a través del ejemplo de ellos dios nos va a mostrar que dios no busca personas grandes sino que hace grandes a las personas que busca y encuentra no es que dios esté buscando personas extraordinarias sino que dios hace extraordinarias a las personas que creen en él que se dejan usar por él que se dejan habitar por él que se dejan transformar por él y por eso tú que me estás oyendo es importante que sepas que no tienes que ser una persona extraordinaria el extraordinario es él él es el extraordinario y él que es extraordinario hará tu vida distinta hará tu vida extraordinaria te he dado tiempo para que tengas a tu lado una buena biblia católica y te pido que la abras en el libro de los hechos de los apóstoles ten ese libro muy a mano de hecho es el libro que nuestra iglesia católica ha tenido muy presente durante todo el tiempo pascual es decir desde la celebración de la pascua hasta la gran culminación que tiene el tiempo pascual que ya sabes cuál es la fiesta de pentecostés de tal modo que el libro de los hechos de los apóstoles ha sido como un guía para nosotros los católicos la primera lectura de la misa prácticamente en todos los casos ha sido tomada de los hechos de los apóstoles debe haber un mensaje muy importante ahí y ciertamente que lo hay empecemos entonces nuestro camino ya te dije no vamos a hablar aquí de los gigantes no no vamos a hablar aquí de los inmensos ejemplos de un Pedro o de un Pablo vamos a irnos por otros nombres nombres más modestos en los cuales está obrando el Espíritu de Dios y esos hombres tomados por el Espíritu hicieron cosas maravillosas tal vez ellos no eran hombres maravillosos pero al aceptar a Dios al aceptar el Espíritu de Dios esos hombres hicieron cosas prodigiosas acércate por favor yo voy a leer de la versión de la Biblia que tengo aquí acércate por favor al capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles ahí empieza nuestra historia porque ahí van a aparecer dos nombres de dos servidores de Dios y la manera como ellos llegaron a tener un papel tan importante en el servicio a Dios es una cosa sorprendente todo empezó no de una manera bonita sino más bien de una manera tensa en la comunidad cristiana de Jerusalén había algunos cristianos que venían directamente del judaísmo mientras que había otros cristianos que no eran de origen judío sino del mundo pagano a los paganos a los extranjeros a los no judíos a veces se les llama en el Nuevo Testamento los griegos porque la lengua que más se hablaba en aquella época era la lengua griega por supuesto los judíos seguían hablando hebreo entre ellos entonces cuando se habla de los griegos no es solamente del país de Grecia lo que hoy es Grecia sino en general los no judíos que solían expresarse en esa lengua algo parecido a lo que puede acontecer en nuestro tiempo personas extranjeras aunque sean de muy diversas naciones utilizan un idioma como el inglés y el inglés sirve de medio de comunicación entre personas que por su origen son muy diversas eso es lo que quiere decir lo de la lengua griega en la Biblia pues bien en el capítulo sexto de los hechos de los apóstoles encontramos que hubo un problema hubo una tensión tensión entre la manera como se atendía a las personas necesitadas concretamente a las viudas que venían de familia judía y la manera como se atendía a las viudas que eran de familia no judía es decir los griegos parece que las personas que estaban encargadas de repartir esas ayudas si la persona a la que iban a ayudar era de familia hebrea y era entonces una persona judía le daban como más cantidad o la atendían mejor mientras que a las cristianas que venían del mundo griego las atendían aunque fueran personas muy necesitadas las atendían tarde o mal o simplemente no las cuidaban bien hablando sobre todo de las personas viudas esa tensión esa dificultad es la que se nos describe en el capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles que hicieron los apóstoles hicieron oración hicieron discernimiento y entonces dijeron vamos a escoger a siete varones para que ayuden en la repartición específicamente de aquellas personas de aquellas viudas que son de lengua griega eso es exactamente lo que encontramos en la elección de los siete diáconos capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles por eso leemos en el versículo tercero lo siguiente dicen los apóstoles elegir de entre vosotros a siete varones de buena fama llenos de espíritu y de sabiduría a los cuales entreguemos este cargo y nos dan los nombres de esos siete primeros que se llaman los siete diáconos aquí están los nombres atención a los nombres que van a salir dos nombres que luego nos interesan agradó esta proposición a toda la asamblea y eligieron a esteban te suena te suena esteban espero que te suene eligieron a esteban y mira lo que se dice de él varón lleno de fe y del espíritu santo esteban lleno del espíritu santo y a quien más eligieron a felipe por supuesto este es distinto del apóstol felipe eligieron a esteban a felipe y luego vienen otros nombres prócoro nicanor timón parmenas nicolás estos son los que fueron elegidos ya te das cuenta que la manera como estos personajes entran en la historia bíblica no es la manera más bonita fue a raíz de un problema fue a raíz de una discusión fue a raíz de una tensión pero lo que nos interesa aquí es que eran hombres virtuosos conocidos por la asamblea y de esteban ya se dijo que estaba lleno del espíritu santo y entonces qué pasa con esteban pues esteban es un hombre que está muy muy lleno de espíritu santo y empieza a lograr conquistas para cristo lo cual no gustó algunas de las autoridades judías dice aquí dice aquí esteban lleno de gracia y de poder obraba grandes prodigios y milagros en el pueblo ahí está el espíritu santo obrando por lo cual se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos y disputaron con esteban más no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba ya ves aquí tienes a un hombre que resultó en primer plano resultó con una responsabilidad podríamos decir sin pensarlo fue a raíz de un problema fue a raíz de una crisis que se presentó y ahí está esteban lleno del espíritu santo conquistando gente para cristo luego en el capítulo séptimo de hechos de los apóstoles se cuenta cómo habla esteban con ese poder del espíritu cómo muestra esteban todo lo que él comprende de la historia que dios ha ido construyendo con aquel pueblo elegido y finalmente pues nos cuenta el capítulo séptimo de hechos de los apóstoles como no pudiendo ganarle a la sabiduría de espíritu santo que tenía este hombre se taparon los oídos se lanzaron contra él y lo apedrearon o sea que si estabas relacionando a esteban con el martirio ibas por muy buen camino efectivamente este esteban es san esteban el primer mártir de nuestra iglesia su fiesta se celebra el día 26 de diciembre ese es esteban un hombre que ya vimos cómo se describe un hombre lleno de espíritu un hombre que hace señales y prodigios y un hombre que tiene un poder en la palabra de modo que nadie podía contradecirle un hombre santo que entregó su sangre como primer testigo hasta la muerte del poder de jesucristo del amor de jesucristo y de la pascua de jesucristo recuerdas cuál es el segundo nombre que se menciona en la lista de los siete diáconos que está en el capítulo sexto de hechos de los apóstoles ese segundo hombre ese segundo diácono se llama Felipe por última vez aclaro no hay que confundirlo con el apóstol Felipe este es el diácono Felipe y del diácono Felipe leemos cosas realmente admirables vayámonos por favor nos vamos al capítulo octavo de los hechos de los apóstoles capítulo octavo de los hechos de los apóstoles y vamos a encontrar por favor que es lo que se nos dice al principio dice aquí con respecto a la muerte de Esteban Saulo que es luego el apóstol Pablo es el mismo nombre él siempre utilizó los dos nombres Saulo consentía en la muerte de Esteban levantose en aquellos días una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén por lo cual todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría en el versículo cuatro leemos esto los dispersos andaban de un lugar a otro predicando la palabra a mí este versículo me encanta hechos de los apóstoles capítulo ocho versículo cuatro que es lo que nos está diciendo que cuando empezó la persecución en serio en la ciudad de Jerusalén y tuvieron que salir de Jerusalén los que se fueron de Jerusalén perdónenme la expresión que voy a utilizar no se fueron lloriqueando y lamentándose y diciendo pobrecitos nosotros cuántos sufrimos mira todo lo que nos pasa los que salieron de allá de Jerusalén no perdieron el tiempo mira lo que nos dice hechos ocho cuatro los dispersos andaban de un lugar a otro predicando la palabra es decir aprovecharon el momento difícil aprovecharon el obstáculo como una especie de trampolín utilizaron el problema como una oportunidad y yo creo que esa es una gran lección para los cristianos de todos los tiempos tenemos que aprender a aprovechar en cada dificultad ver qué es lo que Dios está diciendo porque con mucha frecuencia las dificultades son el trampolín que está utilizando Dios para hacerte saltar mucho más alto para hacerte llegar a donde tú no pensabas para hacerte tocar corazones que tú no te imaginabas insisto aquellos cristianos y no sabemos el nombre de ellos aquellos cristianos iban predicando la palabra de Dios no se quedaron simplemente a reunirse a llorar por la situación triste más bien pensaron qué se puede hacer en esta situación es lo mismo que nos encontramos en el capítulo 28 del mismo libro de hechos de los apóstoles cuando Pablo fue recluido con arresto domiciliario en la ciudad de Roma de hecho el libro de los hechos de los apóstoles termina con esa historia con el arresto domiciliario de San Pablo allá en Roma y nos dice San Lucas en ese capítulo 28 nos dice que Pablo quedó dos años en arresto quedó dos años prisionero en una casa en Roma entre paréntesis yo pienso después de que muchos llevamos bastante tiempo de confinamiento en nuestras propias casas imagínate lo que es estar uno dos años en arresto domiciliario pero una vez más qué hizo Pablo cuando eso sucedió qué hizo se dedicó a lamentarse se dedicó a decir oh qué dura es mi vida se dedicó a decir ahora no puedo hacer nada me cortaron las alas eso fue lo que hizo Pablo no Pablo no hizo eso si lees el final del libro de los hechos de los apóstoles te encuentras con que él aprovechó esos dos años en Roma para seguir evangelizando para seguir escribiendo para seguir reuniendo gente para hablar del reino de Dios para hablar del Señor Jesús y esto es una esta es una gran lección que tenemos que tomar de todos estos testigos ya te dije que en hechos 8 4 se habla sin dar nombres se dedicaron a predicar la palabra de Dios pero luego en el versículo 5 aparece un nombre y es el nombre de Felipe es decir el segundo nombre que había sido mencionado en la lista de los diáconos dice aquí Felipe bajó a la ciudad de Samaría o Samaria y les predicó a Cristo entre toda esta gente que salió a predicar uno que se destacó por su santidad y por el poder del espíritu fue Felipe el diácono y hay mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de Felipe el diácono era un hombre como Esteban también era un hombre que llevaba una vida relativamente normal entre los discípulos de Cristo y de repente fue llamado a ese servicio diaconal y en medio de su servicio diaconal vio la oportunidad de prestar este otro servicio de la palabra a él lo llamaron en primer lugar para que ayudara a repartir mercados para que ayudara a repartir ayudas algo de dinero tal vez algo de medicinas para las viudas pobres convertidas al cristianismo que venían del mundo griego a eso lo llamó Dios pero cuando vino la persecución en Jerusalén y cuando Felipe ya no podía realizar esa labor de repartir sus mercados que hizo se sentó por ahí en una piedra a llorar no lo que él hizo fue decir ahora Dios me llama a otra cosa ahora Dios me llama a servir otro alimento y el alimento que Dios quiere que reparta esta vez no es alimento material no es alimento como pan o como carne o cosas de esas esta vez Dios me está llamando a compartir la palabra es decir Felipe hizo del obstáculo una escalera para subir hizo del problema un trampolín para saltar y saltó hasta Samaria o Samaria y que pasó pues pasó algo maravilloso mira el versículo 6 lo tienes ahí en tu Biblia católica mucha gente atendía a las palabras de Felipe oyendo y viendo los milagros que hacía siempre en los hechos de los apóstoles va muy unida la palabra y la obra no es solamente hablar hablar y hablar es necesario que se experimente el poder del Espíritu tienen que aparecer también los prodigios tienen que aparecer también los milagros no le quitemos la autoridad a Dios para hacer sus milagros el libro de los hechos de los apóstoles lo muestra muy bien esos milagros también son necesarios y qué pasó con Felipe este héroe por eso yo digo que todos estos son héroes del Espíritu Santo pero ya ves que mucha gente ni siquiera sabría decir cuándo es la fiesta del diácono Felipe nosotros sabemos que hay una fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago esa fiesta de modo ordinario es el 3 de mayo en muchos sitios y en otros lugares como Colombia es el 4 de mayo pero sabías tú que hay un día para celebrar a este héroe anónimo a Felipe el diácono sabías tú que hay un día para celebrarlo seguro que no lo sabías yo tampoco lo sabía pero te lo voy a dejar de tarea existe una cosa que se llama internet existe un buscador que se llama Google busca Felipe el diácono y entonces te encontrarás que efectivamente hay una fiesta para este hombre este gran hombre pero es casi desconocido porque porque era una persona ya te dije común y corriente y sin embargo una persona en la cual Dios hizo maravillas leamos un poquito más de las maravillas que Dios hizo a través del diácono Felipe una persona que resultó sirviendo a Dios por una circunstancia tan cotidiana tan supremamente humana como fue repartir mercados ahí resultó Felipe haciendo esta obra es absolutamente maravilloso bueno que más hizo Dios con Felipe mira el versículo 7 de muchos que tenían espíritus inmundos salían los espíritus inmundos dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos fueron sanados por lo cual se llenó de gozo aquella ciudad luego se nos cuenta otra obra de Felipe a partir del versículo 26 una cosa muy bonita de Felipe es que no perdió la humildad él era un diácono y cuando toda esa obra del espíritu estaba sucediendo en Samaría él hizo llamar a los apóstoles para que oraran por la gente para que les impusieran las manos y recibieran la gracia del espíritu santo es decir ahí entendemos exactamente lo que nosotros los católicos vivimos se llama sacramento de la confirmación sacramento de la confirmación Felipe aunque tuviera toda la elocuencia maravillosa Felipe aunque tuviera tanto poder del espíritu Felipe aunque tuviera una vida llena de virtud sin embargo no usurpó el papel del obispo no usurpó el papel de los apóstoles sino que fueron los apóstoles los que fueron allá para ofrecer la confirmación que solamente el espíritu da y aquí encontramos un texto en hechos 4 encontramos un hecho maravilloso que muestra la humildad del diácono Felipe y que es un soporte doctrinal y bíblico extraordinario para el sacramento de la confirmación así que cuando te pregunten por el sacramento de la confirmación por favor que no se te olvide hechos 8 y que no se te olvide la grandeza de este gran humilde el gran humilde diácono Felipe pero déjame contarte una última historia del diácono Felipe dice aquí un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al camino que baja de Jerusalén a Gaza el cual es el desierto una de las características del diácono Felipe es que era un hombre con una extraordinaria docilidad al espíritu santo una extraordinaria docilidad a la obra de Dios y esa docilidad es la que hace que Dios pueda valerse de ti es la disponibilidad o sea ya viste como empezó repartiendo mercados y después resulta que había que predicar entonces predicó y después resulta que había que sanar a unos enfermos y en el nombre de Cristo los sanó es un hombre dispuesto es un hombre dócil al espíritu santo entonces leemos en hechos capítulo 8 versículo 26 un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al desierto imagínate Felipe era un hombre súper popular en Samaria o Samaria siempre digo que son las dos pronunciaciones porque ambas son posibles Felipe era súper popular en Samaria y ahora que le manda a decir Dios Dios le dice vete de donde eres popular a donde al desierto que se encuentra entre Jerusalén y Gaza vete allá al desierto dime qué sentido tenía eso dime qué sentido podía encontrar Felipe en una cosa como esas es decir estoy evangelizando bien en Samaria la gente incluso me quiere vamos a decir que soy incluso popular y ahora me dice Dios que me vaya al desierto pero Felipe fue dócil se dejó guiar por el Espíritu Santo y fue al desierto y qué le pasó en el desierto esta es una cosa absolutamente increíble se levantó y fue y he aquí que un hombre etíope eunuco funcionario de Candace la reina de los etíopes superintendente de todos los tesoros de ella había venido a Jerusalén a hacer adoración iba de regreso y sentado en el carruaje leía al profeta Isaías es decir que al principio Felipe no entendía por qué lo mandaban a un desierto qué hago yo aquí pero por ese camino que va de Jerusalén a Gaza iba también este funcionario de una reina etíope las reinas etíopes o las reinas de Etiopía tenían el nombre de Candaces así como los reyes de Egipto se llamaban los faraones los Candaces o las Candaces en todo caso eran las reinas de Etiopía y este hombre que era funcionario importantísimo del reino etíope iba ya de vuelta porque él tenía simpatía por el judaísmo había ido a Jerusalén y ya iba de vuelta a su país un viaje larguísimo larguísimo o sea si tú miras dónde está Jerusalén y dónde está lo que en esa época se llamaba Etiopía que corresponde más o menos al sur de Egipto el viaje que le esperaba era de cientos de kilómetros durísimos pero el hecho es que en ese desierto Dios le proveyó a este funcionario a este etíope Dios le proveyó un predicador personal y ese predicador personal fue Felipe un hombre que era capaz de convertir todo un pueblo Dios se lo mandó a este hombre el que era capaz de hacer milagros para todo un pueblo fue a encontrarse con este funcionario me impresiona de ese pasaje cuán preciosos somos nosotros para Dios piensa piensa a quien le envió Dios a ese eunuco funcionario de Etiopía le mandó a uno de los mejores predicadores vivos que había sobre la tierra un hombre que había hecho multitud de milagros y exorcismos y Dios se lo mandó solamente a él a él es grandioso pero el diálogo que sucede entre ellos también vale la pena recordarlo aquel hombre como dijimos iba en su carruaje tenía carruaje pues porque era un funcionario que manejaba la economía de Etiopía no era cualquiera y entonces iba leyendo al profeta Isaías dijo entonces el espíritu a Felipe acuérdate que Felipe era un hombre dócil al Espíritu Santo y eso es lo que Dios espera de nosotros que no le pongamos tantas condiciones que dejemos tanta lamentación y tanta quejadera y que más bien pensemos cómo podemos servirle en este momento y en estas circunstancias eso fue lo que hizo Felipe la Biblia no dice que Felipe empezó a quejarse y a decir ay que calor que calor el que hace en este desierto Felipe estaba haciendo un encargo y lo estaba haciendo muy bien que pasó con Felipe el espíritu le dijo a Felipe acércate acércate y allégate a ese carruaje corrió pues Felipe hacia allá y oyendo su lectura del profeta Isaías le preguntó entiendes lo que estás leyendo así empezó la conversación entre Felipe y el etíope entiendes lo que estás leyendo le respondió el etíope cómo podría entender si no hay quien me sirva de guía invitó pues a Felipe a que subiese y se sentase a su lado y Felipe empezó a evangelizarlo a partir de ese texto de Isaías incluso sabemos cuál era el texto que estaba leyendo porque el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta lo siguiente el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este como una oveja fue conducido al matadero y como un cordero enmudece delante del que lo trasquila así él no abre su boca ese es un texto que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías y entonces más adelante versículo 34 de este capítulo 8 leemos el eunuco le preguntó a Felipe te pido de quién dice esto el profeta lo dice de sí mismo lo dice de otro por supuesto es un texto precioso que tiene una aplicación mesiánica inmediata porque Isaías 53 es una descripción impresionante de la pasión de Cristo para quien sepa leerla Felipe no perdió esa oportunidad y empezó a evangelizar a ese hombre que jamás se podía imaginar que Dios le tenía tal regalo en ese despoblado y entonces Felipe le estuvo predicando al funcionario etíope y qué pasó versículo 36 prosiguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco ve hay agua que me impide ser bautizado mandó parar el carruaje ambos bajaron al agua Felipe y el eunuco y Felipe le bautizó Felipe le bautizó para eso el Espíritu Santo lo había mandado a ese peladero a ese desierto para hacer esa buena obra por cierto hay cristianos en la actual Etiopía que afirman que su fe se remonta a este pasaje de la escritura y dicen que así empezó la fe cristiana en Etiopía admirable entonces date cuenta estos son los héroes anónimos del Espíritu Santo un hombre dócil un hombre del cual muchísimos católicos jamás han escuchado hablar y sin embargo un hombre que sirvió de instrumento para el Espíritu Santo y para hacer esta clase de obras veamos otros que son todavía menos conocidos de hecho tan desconocidos que no sabemos su nombre sigue por favor en tu Biblia sigue en tu Biblia católica y vete a Hechos de los Apóstoles capítulo 11 unas paginitas más Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículos del 19 al 21 que vamos a encontrar ahí ya sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles describe la propagación del Evangelio la expansión de la buena noticia cada vez a más lugares ya eso lo tenemos claro bueno pues ahora déjame que te diga esto vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículos del 19 al 21 y tú verás como una de las fronteras más difíciles de cruzar en la predicación del Evangelio es decir la frontera entre judíos y no judíos esa frontera quienes se atrevieron a cruzarla por primera vez quienes pues yo quisiera saber los nombres no están los nombres héroes anónimos del Espíritu Santo y a ellos por lo visto tampoco les importaba mucho que se supieran sus nombres leamos el texto por favor mira lo que dice aquellos que habían sido dispersados a causa de la persecución contra Esteban fueron hasta Fenicia eso es bien al norte eso es mucho más al norte de Samaría hasta Chipre la isla de Chipre y hasta Antioquía Antioquía queda en lo que hoy es la actual Siria y esta Antioquía porque había varias se llamaba precisamente Antioquía de Siria predicaban el Evangelio únicamente a los judíos había entre ellos algunos varones de Chipre y Sirene los cuales llegados a Antioquía conversaron también con los griegos anunciándoles al Señor Jesús ya sabemos que los griegos significa aquí gente no judía te das cuenta algunos varones de Chipre y de Sirene y como se llamaban no sabemos no sabemos como se llamaban héroes anónimos ellos empezaron a romper la barrera entre judíos y no judíos ya fue gran cosa que Felipe pudiera predicar a los samaritanos porque todos conocemos que las relaciones entre judíos y samaritanos no eran buenas pero aquí se está hablando de predicar a los griegos gente que no tenía nada que ver con el judaísmo y quienes dieron ese paso tan trascendente conocemos siquiera un nombre no hay mucha certeza mira lo que sucede dice aquí en el versículo 20 había entre ellos algunos varones de Chipre y Sirene los cuales llegados a Antioquía conversaron también con los griegos anunciándoles al señor jesús y las cosas se quedaron solo de palabrita no mira lo que dice versículo 21 hechos 11 21 la mano del señor estaba con ellos y un gran número abrazó la fe y se convirtió al señor siempre que en hechos de los apóstoles encuentras la expresión la mano del señor se refiere a las obras poderosas los milagros y prodigios que hace el señor y quienes fueron estos héroes que traspasaron la frontera entre judíos y no judíos gente llena de espíritu santo que hizo obras en el nombre de dios y de su santísimo hijo jesucristo quienes fueron gente como tú y como yo gente entre comillas normal ni siquiera conocemos sus nombres pero dios estaba obrando a través de ellos dios estaba obrando ahí es absolutamente precioso bueno en el mismo capítulo te vas a encontrar con un hombre del cual se hacen unas cuantas alusiones en hechos de los apóstoles es bastante más conocido ese hombre se llama Bernabé y es celebrado en la iglesia como el apóstol Bernabé pero es muy poco lo que se sabe de él en comparación con la calidad de santo que era precisamente en el versículo 22 de este mismo capítulo 11 se nos habla ya de Bernabé mira lo que aparece la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén por lo cual enviaron a Bernabé hasta Antioquía este llegando allá y viendo la gracia de dios se llenó de gozo y exhortaba a todos a perseverar en el Señor según había propuesto en su corazón se habían propuesto en su corazón era un varón bueno lleno de espíritu santo y de fe así se agregó un gran número al Señor sobre Bernabé sabemos un poquito más como ya dije si tú buscas a la altura del capítulo quinto de hechos de los apóstoles se menciona la generosidad de Bernabé yo creo que eso es interesante devolvámonos un momento devolvámonos un momento porque es necesario que se sepa no es el del capítulo 5 sino propiamente es el versículo es el capítulo 4 si tú miras en hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 36 se cuenta quién era este Bernabé dice así también José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que significa hijo de consolación levita y natural de Chipre tenía un campo que vendió y cuyo precio trajo poniéndolo a los pies de los apóstoles en hechos de los apóstoles 4.36 se nos cuentan los comienzos de la fe de Bernabé Bernabé que era chipriota era de la isla de Chipre convencido por el poder de la predicación de los apóstoles vendió un campo que tenía y puso el dinero a disposición de los apóstoles así empezó la carrera en la fe de este gran hombre Bernabé y ahora nos devolvemos al capítulo 11 y encontramos al mismo Bernabé en la generosidad ya no es la generosidad de entregar un campo ya es Bernabé mismo el que está entregado todo él al servicio del evangelio pero bueno Bernabé podemos decir es un poquito más conocido que otros vamos al capítulo 13 por favor porque el tiempo va corriendo vamos al capítulo 13 y nos encontraremos con otros héroes anónimos me encanta me encanta esto me encanta ver que Dios utiliza personas que uno no se imaginaría o sea quien era este Bernabé pues era judío pero había nacido en la isla de Chipre se ve que era un hombre piadoso y de repente Dios empieza a tomar esta vida y a levantarla y en la medida en que la gente es dócil al Señor Dios los sigue utilizando lo único que Dios quiere para seguirnos utilizando y para llevarnos a nuevos niveles de servicio es que seamos dóciles si tú no eres dócil en lo pequeño tampoco eres dócil en lo grande Dios lo que necesita de ti es la docilidad por eso también dice aquella canción si soy fiel en lo poco él me dará más y esas son palabras que se apoyan en la enseñanza misma de Jesucristo porque Cristo muestra por medio de sus parábolas y por medio de sus discursos a los apóstoles que cuando uno es dócil en lo pequeño Dios le puede dar más y le da más y le da más pero cuál es la única condición para que eso suceda por favor como Felipe por favor como Bernabé docilidad por favor como Esteban docilidad déjate guiar por el Espíritu deja que sea el Espíritu el que vaya marcando la ruta de tu vida y entonces empezarás a ver que es Dios el que quiere hacer un camino contigo un recorrido contigo el Papa Francisco corrigiéndonos a nosotros los sacerdotes y también a los señores obispos dice no se pongan a hacer carrera ustedes lo importante no es la carrera que tú quieras hacer lo importante es la carrera que Dios quiere hacer contigo docilidad al Espíritu Santo bueno vamos a hechos de los apóstoles capítulo 13 por favor llega a este lugar versículos del 1 al 3 versículos del 1 al 3 aquí seguimos todavía con la comunidad cristiana de Antioquía Antioquía de Siria había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores Bernabé se ve que Bernabé se quedó ahí en Antioquía Bernabé Simón por sobrenombre el Negro Lucio de Sirene Manaen hermano de Leche del tetrarca Herodes y Saulo Saulo de Tarso que se había quedado también en Antioquía Antioquía fue también el primer lugar donde empezaron a llamar cristianos a los discípulos de Cristo a nosotros discípulos de Cristo a ellos mientras ejercían el ministerio ante el Señor y ayunaban dijo el Espíritu Santo separadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual los tengo elegidos entonces después de ayunar y orar les impusieron las manos y los despidieron que dice el versículo 2 Hechos 13 2 que es lo que dice lo que dice es lo siguiente lo vuelvo a leer a ellos a ellos es decir a ese grupo de podríamos decir de servidores profetas y doctores a ellos dijo el Espíritu Santo separadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual los tengo elegidos eso dijo el Espíritu Santo pregunta a través de quién dijo eso el Espíritu Santo cuál fue el instrumento precioso que abrió las llaves para las misiones de Pablo te acuerdas que el libro de los hechos de los apóstoles nos habla hasta de cuatro viajes misioneros inmensos tremendamente fecundos de Pablo ese fue un camino precioso de expansión de la palabra de Dios y la pregunta es tú sabes te hago esta pregunta tú sabes quién inició eso tú sabes quién abrió la puerta para esas misiones en la primera misión salieron Bernabé y Pablo y fueron en primer lugar a Chipre y luego dieron la vuelta y llegaron hasta Antioquía de Pisidia hasta la otra Antioquía y bueno Listra Derbe y una cantidad de situaciones que pasaron cómo empezaron esas misiones cómo mostró Dios que había que dar ese nuevo paso a través de quién dijo Dios semejante mensaje tan trascendente tan importante tan importante como dicen en inglés earth shattering earth shattering message a través de quién dijo Dios semejante mensaje está en hechos de los apóstoles capítulo 13 versículo 2 el nombre no aparece quién fue el tremendo instrumento del Espíritu Santo para que empezaran esas misiones no lo sabemos es un héroe anónimo hechos 13 2 dijo el Espíritu Santo separadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual los tengo elegidos y empezaron las misiones de Pablo y con las misiones de Pablo llegó el evangelio a Tesalónica a Corinto a Éfeso a Galacia hay rastros de la predicación de Pablo por supuesto en Roma incluso en España y la pregunta es cómo hubiera cambiado la historia del mundo sin este mensaje que aquí se cuenta cómo hubiera cambiado y quién fue el bendito instrumento del Espíritu Santo para dar semejante mensaje que nos implica a nosotros porque hay fe en América Latina porque hay fe cristiana en tantos lugares la mayor parte de los misioneros salieron de España y algunos también de Portugal la mayor parte de España muy distinta fuera la historia de la humanidad de la humanidad sin el versículo 2 del capítulo 13 de hechos de los apóstoles pero no sabemos quién fue la persona que dio ese mensaje absolutamente trascendental devolvámonos al capítulo 11 para encontrarnos con un hombre cuyo nombre si conocemos y en algunas partes por ejemplo entre los ortodoxos se le celebra como santo pero voy a decir el nombre de él y es muy poco probable que tú te acuerdes de ese nombre es muy poco probable que tú lo relaciones con algo que tú hayas oído porque esta predicación se llama héroes anónimos del Espíritu Santo en hechos de los apóstoles capítulo 11 versículos del 27 al 30 si tienes tu biblia de papel o sea con sus hojas y todo te invito a que pongas ahí un marcador porque vamos a necesitar hablar de este hombre en dos lugares uno es hechos 11 del 27 al 30 y el otro es hechos 21 del 10 al 12 hechos 21 del 10 al 12 ya te los aprendiste hechos 11 del 27 al 30 y hechos 21 del 10 al 12 y el hombre del que vamos a hablar pues ya te vas a dar cuenta quién es en aquellos días bajaron profetas de Jerusalén a Antioquía oye qué importante que fue Antioquía no entre otras cosas de Antioquía salió uno de los primeros mártires de la iglesia San Ignacio de Antioquía que fue enviado a Roma para ser devorado por las fieras y allá murió en el año 107 una iglesia absolutamente bendita bendecida por el poder del Espíritu Santo y sabes que me parte el alma te digo que me parte el alma que todo esto la gran mayoría de lo que estamos describiendo sucedió en Siria te has preguntado cómo están los cristianos de Siria hoy los herederos de estas maravillas te dejo esa inquietud te dejo esa inquietud bueno pero leamos entonces dice aquí bajaron profetas de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos por nombre Agabo Agabo otros pronuncian Agabo pero vamos a decir como aparece aquí en esta traducción Agabo profetizaba por medio del Espíritu Santo que un hambre grande había de venir sobre la tierra como en efecto sucedió bajo el emperador Claudio pero lo más hermoso es que Agabo era tan conocido por el don de profecía que cuando Agabo dijo va a venir una hambruna terrible mira lo que hicieron ellos determinaron pues los discípulos enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea cada uno según sus facultades lo que hicieron efectivamente enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo Agabo era profeta tan conocido que cuando Agabo hablaba la gente decía ese es el Señor eso va a suceder es profecía de Dios era impresionante Agabo y quien ha oído hablar de Agabo ese es el tema ese es mi tema precisamente amados hermanos que hay muchos héroes anónimos y que Dios sigue utilizando muchas personas y que si nosotros somos humildes orantes y dóciles si nos quejamos menos y oramos más estoy absolutamente seguro de que Dios sigue haciendo prodigios también en nuestra época bueno ese era el texto que quería que escucharas esa fue la profecía de la hambruna de la terrible hambruna que hubo en aquella época ahora nos vamos al capítulo 21 versículos del 10 al 12 mira lo que dice aquí dice acá partiendo al día siguiente llegamos a cesaría donde estoy leyendo desde el versículo 8 para que nos entendamos partiendo al día siguiente llegamos a cesaría donde entramos en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete volvió a aparecer Felipe el diácono y sabes la maravilla mira lo que dice y nos hospedamos con él este tenía cuatro hijas consagradas a Dios aquí las llaman como eran en efecto vírgenes se habían consagrado a Dios como el que mira a Cristo cual si fuera su esposo se habían consagrado a Cristo como esposa de Cristo cada una Felipe el diácono aquí nos estamos enterando tenía cuatro hijas consagradas completamente al servicio de Dios y profetizaban el Espíritu Santo obraba a través de estas chicas es absolutamente bello sigue deteniéndose varios días bajó de judea un profeta llamado agabo versículo 10 el cual viniendo a nosotros tomó el ceñidor como decir el cinturón el cinturón de Pablo tomó el ceñidor de Pablo atóse los pies y las manos y dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán en Jerusalén los judíos al hombre dueño de este ceñidor y le entregarán en manos de los gentiles profecía que efectivamente se cumplió Pablo fue detenido en Jerusalén fue encarcelado en Jerusalén y fue llevado a juicio por eso resultó Pablo en Roma como se cuenta hasta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles y entonces cuando oímos esto dice aquí tanto nosotros como los del lugar le suplicábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén estaban tan convencidos de la fuerza profética de agabo estaban tan convencidos de que el hombre de verdad era un hombre de Dios que cuando agabo dijo eso le dijeron a Pablo por favor no vaya a Jerusalén porque lo van a encarcelar la respuesta de Pablo aparece en el versículo 13 pero usted no crea que yo le voy a leer el versículo 13 le queda de tarea a usted Hechos 21.13 porque yo lo que quería destacar lo que hemos destacado en esta predicación es que Dios utiliza una cantidad de personas sencillas como aquellas chicas que eran las hijas del diácono Felipe como el mismo diácono Felipe también llamado Felipe Evangelista por su capacidad de evangelización hombres como Agabo hombres como Bernabé hombres como Esteban Dios utiliza muchas personas la condición es que abramos el corazón la condición es que tengamos verdadero espíritu de fe y que a medida que Dios nos vaya guiando nosotros seamos capaces de decir como esa mujer María Santísima aquí está la esclava del Señor porque hoy precisamente alguien me preguntaba y con esto termino Padre pero cuál es el lugar de María Santísima en Hechos de los Apóstoles yo me quedé pensando un momento hice una minúscula oración y luego le dije sabes el papel de María Santísima es bellísimo porque ella hizo lo que tenía que hacer y después desapareció es decir nosotros no estamos en la iglesia para buscar protagonismos nosotros estamos en la iglesia mis hermanos para servir y si Dios me quiere llevar al servicio en el desierto de Jerusalén a Gaza o en medio de una población donde la gente me quiere y me aplaude Dios verá donde me lleva ese es problema de él lo que yo si tengo claro es quiero ser dócil al Señor porque lo mismo que las hijas de Felipe lo mismo que Agabo lo mismo que Esteban lo mismo que Bernabé yo estoy convencido de que el Señor allí donde se le permite obrar obra y obra con poder ahora permítanme hermanos que les ofrezca la bendición pidiéndoles que pidiéndole a Dios que les conceda a cada uno de ustedes un pentecostés hermoso un pentecostés bello un pentecostés en el cual el Señor se alegre de ti que no solo tú te alegres en él sino que él se alegre de ti pueda decir por fin este hermano abrió la puerta por fin esta hermanita permitió que yo hiciera mi obra en ella el Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Dios el Señor siempre con ustedes como dicen con tanta alegría y convicción los misioneros de Jesús Shalom la paz de Cristo para todos y hasta otra ocasión que nos encontremos gracias gracias